Para seguir recibiendo nuevos discos desde YouTube no olvides suscribirte a mi canal y si la canción te gustó compártela con tus amigos, eso nos ayudaría bastante, gracias. 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 Cochalita, me de robar a mi cholita una linda cochalita, de buen cuerpo y linda cara y bien proporcionalita, de buen cuerpo y linda cara y bien proporcionalita. Es muy linda la bandida y la quiero con pasión Es muy linda la bandida y la quiero con pasión Negrita, lunarejita, sangre de mi corazón Negrita, lunarejita, sangre de mi corazón Es alegre y pretenciosa Entre las flores más hermosa Es alegre y pretenciosa Entre las flores más hermosa Cada beso de sus labios me destroza el corazón Cada beso de sus labios me destroza el corazón Ojos negros chascañahui, bonita tipi cinturita Ojos negros chascañahui, bonita tipi cinturita Sumac miski canelita Ay sumacacha guarnisita Sumac miski canelita Ay sumacacha guarnisita Ay sumacacha guarnisita Gracias por ver el video.